Shalom, shalom, ay que estoy haciendo Shabbat shalom Buen sábado, Shabbat shalom Vamos a ver si no está muy, bueno Vamos a continuar con Con, pues Con lo que vamos a continuar La fecha para hoy es Shabbat, es sábado Junio Junio Dieciocho, dos mil dieciséis, son las nueve Con cinco minutos AM Vamos a continuar con Al parecer ya hemos Finalizado con todo lo Con, pues al menos por este Día hemos finalizado con lo que Pensamos Que queríamos comunicar En relación a José Nazareno Etiopía Egipto Finalizamos la otra La primera presentación Acabamos de terminar hace unos minutos Hablando de Potifarrat A Senat Ahora Nos podemos adelantar A el éxodo El libro del éxodo Esto va a estar interesante Porque hay tanto Que podríamos comunicar Pero Por donde empezar Ya hemos dicho La cosa es empezar La cosa es empezar El libro, bueno Libro de Génesis Capítulo cuarenta y seis El capítulo cuarenta y seis Versículo veinte El mismo dice así No Esto no es lo que buscamos Versículo treinta y cuatro El mismo dice Entonces diráis Hombres de ganadería Han sido tus siervos Desde nuestra mocedad Hasta ahora Desde pequeños Nosotros y nuestros padres A fin Que moráis En la tierra de Gosén Porque los egipcios Abominan Todo pastor de ovejas Todo pastor De ovejas Ovejas De Hay que Hay que recordar Que vivimos en un sistema En donde se enseña Que al menos en los Estados Unidos De Norteamérica Se enseña Que el fuerte Triunfa Y si Todos los Indígenas Son asesinados Pues es la voluntad De Dios Porque Porque el blanco Europeo Es superior Y tiene todo derecho De matar A la especie Más débil Cosa que No es verdad ¿Quién iba a pensar De tal Pensamiento? Pues Ellos Quienes han sido Levantados Para nuestra Corrección El indígena Nativoamericano ¿Qué hizo? El quien era indígena Al territorio Conocido Hoy en día Como América ¿Qué hizo él? Ayudó al europeo Le enseñó Como Como Plantar Como Sembrar Como cosechar Le enseñó Como sobrevivir Y luego El europeo Blanco Volteado De espaldas El El nativo De las tierras Conocidas Como América Lo asesina Y Casi Causa Un genecido O una Genecida O no sé Cómo se dice Geneside Casi Extermina Por completo A A las tribus Nativas A la tierra De América ¿Qué hizo El Indígena Nativo De estas tierras? Más ayudar Al europeo Blanco Pues Se desvió Y empezó a adorar El árbol Dioses Esto y el otro Y dejó De adorar A Jehová Nuestro Dios ¿Qué hicieron Los aztecas? Las gentes indígenas De las Américas Hacia más Hacia Centroamérica Lo mismo Sacrificando Vidas A A dioses Falsos Lo mismo Todo es para Nuestra corrección Sea lo que sea Trajeron Aunque A un costo Muy caro Muy muy Un costo muy grande Pero en realidad Muy muy pequeño Porque Los cielos Se recosijan Cuando Un Un Pecador Se arrepiente Entonces A manos De bestias salvajes Incivilizadas No civilizadas Pues Y no se Ofendan Ambos Somos Bestias No civilizadas Porque ambos Hemos fracasado En obedecer A Jehová Nuestro Dios Pero a manos De De Un agente O sea Un agente De Barberia En ciertas Formas Nosotros Siendo también Gentes Barberias De otras Formas Pues La cosa Es que Llegó El cristianismo De una manera Muy Muy rara Pero Pero Es lo que es Es lo que necesitamos No es para culpar Uno al otro De hecho Entre Las ambas actitudes Podemos encontrar El ser Unos En En una forma Más productiva Más eficiente Y más Más saludable Ahora Que estoy tratando De decir Ni siquiera me acuerdo Bueno Que aquí en las Américas Se enseña que El más fuerte Sobrevive Esa fue la excusa Entonces Si da la casualidad Así como los animales Ves que El león Come A la A la especie De animal Más Más débil Entonces El europeo Puede matar A los indios Y a los negros Que son débil Pero sabemos Que esto no es cierto Esta misma Actitud Se puede Se puede Suponer que Que existía En el antiguo Egipcio Era una ciudad Donde El más fuerte Sobrevivía Seguramente Había competencia Todos Querían ser Obtener el sueño Americano Pero el sueño Egipcio Subir la escalera Del triunfo Obtener el automóvil Más reciente El teléfono Más Más Moderno La misma historia Pero Porque es una Abominación Los egipcios Comer con Como dice aquí Dice Porque los egipcios Abominan Todo pastor De ovejas Porque es una Abominación De hecho En el inglés Se dice un poco Diferente En el inglés Dice algo más Por el sentido De que De que es una Abominación Comer con ellos Dice De isha De isha Ustedes van a decir Que sus siervos Siervos de faraó Intercambian O tratan Con 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 Cattle Con Con vacas Y de ese tipo Desde Desde la juventud Hasta hoy Ambos Nosotros Y nuestros Padres Para que Podemos Nosotros Estar en la Tierra de Goshen Porque Todo pastor Es una Abominación A los egipcios Que es un pastor Un pastor Pero no un pastor Nomás Y da casualidad Miren la conexión Un pastor De ovejas Es una persona Que cuida Del tipo Común y corriente Del pobre Del que no tiene Voz Del que no tiene Pensamiento Por sí mismo Del que no tiene Conocimiento Del que Del que no más Sigue Al ejemplo Porque va un borreguito Y ahí van todos Detrás de él Y nosotros Somos borreguitos Negros Lana blanca Eh A los egipcios Como a los americanos En particular A los europeos Blancos No les gusta No les parece Incluso a los hebreos Aquí empieza el problema Nosotros somos El problema Porque como nombraron A José Cómo interpretan Los hebreos Como Referencia A Blue Letter Bible Dictionary En el internet Dice que los hebreos Decidieron traducir La palabra Zafanat Zafanat Una vida útil Y feliz Cómo establecer Un buen negocio Cómo ayudarse A sí mismo Cómo depender De sí mismo Cómo comer Por sí mismo Cosa que es Error No, no No les diga Los secretos A estos Son negros Son morenos Son estos Son el otro Ellos son inferiores Ellos no deben de saber eso No les digas Qué estamos haciendo nosotros Ellos son ignorantes Son ovejas Son animales No saben Esta es la actitud Incluso todavía Los indios No saben nada Ellos no deben de Ellos no pueden aprender Son inferiores Más un pastor Es una persona Que guía A estos Los guía Y los rodea Y los Para que no se pierdan Para que vayan En buen camino Y para que estén A salvos No sean atacados Por bestias Por No sean robados No sean Que no sean Aprovechados de ellos Porque no tienen No son capacitados Como para confrontar Las dificultades Y circunstancias De este mundo Tan cruel La diferencia De pastores De ovejas Y pastores Es lo mismo Que vemos Hoy en día Los pastores No son pastores De ovejas Son pastores Comen 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 Y se pasan De la raya No les importa De quien sea Territorio Comen lo tuyo Te quitan tu diezmo Te piden el veinte Te quitan el cien Y te roban La espiritualidad A ti Y a los mil individuos Que van todos los domingos A la misma iglesia Ese es un egipcio Ese es una persona De Egipto La palabra Lo dice Reé Por eso Reé Es en relación Mal también Aunque Aunque Reé Es Es El ver El poder ver Aparece O sea El aparecer El ver Vista Tipo de esa cosa Revelación Pero Pero vean aquí El reé Como Yohannes Reé Se dice en el itiope En el amharico En el metzav Keduz El libro de los siete sellos La biblia de Rastafari Autorizado por su majestad imperial El libro de Apocalipsis El libro de Apocalipsis Apocalipsis El quitar las cortinas El revelar El libro de las revelaciones Se dice Yohannes Raí Yohannes Reí Como rey Entonces Rey Revelación El demostrar El enseñar Revelar secretos El quitar las cortinas Para que se vean Detrás de ellas Ahora Vean la revelación De Raá Raá El supuesto El supuesto dios de Egipto Raá El ojo La revelación Del ojo De la verdad Es de que De que el ra El reé Es un pastor corrupto Que nomás come 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 En pasino Es satisfecho Y le roba a todos Deja de la cosa material Y el dinero Y la cosa física La espiritualidad Y la salvación Porque reúnen a todas Las ovejas No es pastor de ovejas Es pastor por sí mismo Se cuida de sí mismo Se Entretiene a sí mismo Se educa a sí mismo Se Se cuida de sí mismo Se Alimenta a sí mismo Y no le importa a nadie Y nada más Porque él está para obtener La más alta Calidad de vida Que él supone ser Lo que es Satisfacción Lo que es felicidad Es lo mismo que hoy en día Esa es la revelación Que la revelación es Es el El ojo malo El Buda Como se dice El 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 ojo malo El ojo malvado El pastor malvado El pastor que no cuida De los demás Que le importa En más Entre más le puedes robar Y más puedes negarle Al pueblo común La habilidad de pensar Por sí mismo La educación Para que piensen Por sí mismo El equipo Y la herramienta Para que trabajen Por sí mismo Entre más le puedes quitar A ellos Más tú subes Hacia el cielo En esta confusión Entonces vemos Re Es el mal Es un pastor del mal Es el ojo del mal El ojo que ve Singular Vean aquí Baruch Hashem Estamos recibiendo ahorita En este mismo momento Que el ojo El Ra De Egipto El Dios de Egipto Es servir al yo Pero al yo inferior No al yo superior El yo inferior Siendo El egoísmo Nomás para satisfacerme a mí Al extenso Que tu propia familia Besa a tu hija Y pues ¿Qué voy a hacer con esta? O sea nomás Pedazo de carne Ah la voy a casar Con alguien de dinero Para que me traiga Para que me dé a mí Más posteridad ¿Y qué pasa? La posteridad Se la transfiere No al hijo Porque el hijo No este le compra A todos sus amigos No puedo desperdiciar Mi herencia con él Si es necesario Un extraño Pero al extraño Que se esté muriendo De hambre Por no gastar Un centavo Ese a él Se lo voy a dar Para que acumule más Porque este Este es de los míos Este está dispuesto Hasta a morirse de hambre Para no gastar un centavo Mucho menos Para compartir el dinero O la riqueza Con nadie más Esta es la revelación Del re El re Es el ojo singular Pero el singular Del egoísmo Del egoísmo 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 El edificarse a uno mismo Al costo de todos los demás Abominación a los egipcios Es el pastor de ovejas El que les dice No vengan Y miren Les están echando mentiras No es así Ustedes no necesitan hacer esto Mira no ocupan comprar No ocupan comprar tomates En el mercado Miren Aquí les van unas semillas Esto lo trabajan De esta manera Miren Cada cierto tiempo Se riega Se riega Con tanta agua Tengan cuidado con esto Cuiden de esto Asegúrense que esto Pongan en práctica Si algo pasa Vengan a mí Yo les voy a ayudar Aquí tengo más Tengo más semillas Tengo más tomate Es más Vengan el viernes Por la noche Empezando el Shabbat Vamos a cenar Vamos a estudiar Vamos a aprender La forma de ser De ser Avanzar el progreso de la vida Esto es abominación En hoy En espíritu En Egipto espiritual Y es abominación En tiempos anteriores Cada quien por sí mismo Y el más fuerte Conquista Esa es la mentalidad De los Estados Unidos Y si te tengo que matar Para robarte a ti la riqueza Si es que eres débil Es como el león En la jungla O en el bosque O en el desierto El más fuerte triunfa Y los débiles Pues es naturaleza Que deben morir Así es que yo puedo Con todo derecho Hacer y disponer De una raza inferior Esta es la mentalidad Ahora ¿Por qué hablamos de todo eso? Moisés es diferente Y aquí es donde Empieza Pues el estudio Ahora nos vamos a dirigir Uff A El libro del Éxodo Quizás sea Necesario Tengo aquí en mis apuntes Que empezamos en el libro de Éxodo Capítulo 18 Pero Pero pues es mejor Creo que Empezar del principio Y Y eso vamos a hacer ¿Por cuál razón Nos vamos a A dirigir a El libro de Éxodo Capítulo Capítulo 2 Algo por ese Sentido Dice Ahora Hay algo De las Cifra y púa El capítulo 1 Versículo 15 Dice Bueno El versículo Número 8 Dice Levantose Entre tanto Un nuevo rey Sobre Egipto Que no conocía A José El cual dijo A su pueblo He aquí El pueblo de los hijos De Israel Es mayor y más fuerte Que nosotros Ahora pues Seamos sabios Para con él Porque no se multiplique Y acontezca Que viniendo guerra Él también se junte Con nuestros enemigos Y pelee contra nosotros Y se vaya De la tierra Porque El negro El moreno La gente pobre Es la bendición A la gente rica Y no es necesariamente Nomás Gente de color A este extenso A los gobiernos Le importa poco Quien seas Mientras Mientras sirva su causa Pues eres de ellos La gente pobre Es bendición A los ricos La riqueza De los ricos Es para entregar A los pobres Cosa que no se hace Se olvidó Se olvidó Egipto De la salvación De ellos Se olvidó Que el revelador No El revelador De secreto Es la forma hebrea Que dijeron Que es Zafanat Panea Se olvidaron Del salvación Del salvador Del mundo De José No son agradecidos Cosa que odia Detesta Y dejó a nuestro Dios Pero tampoco Quieren que se vayan Y el miedo Es lo que lleva Al hombre A Al terror Porque la mente inferior Duda Que pueda sobrevivir Más una mente Establecida Espiritualmente Saludable Un alma Saludable Reconoce Que no hay necesidad De preocuparse Por lo que come El hombre Por Su propiedad De material Por lo físico Porque Hashem El nombre Al hombre El nombre Al hombre Cuida de él Porque un hombre Más elevado Que Que incluso De los ángeles Fue entregado A él Este reina Y nosotros Este reina Como cabeza Por nosotros Y nosotros Cuerpo por él Iba a decir Algo acerca De Por ejemplo Y los egipcios Hicieron servir A los hijos De Israel Con dureza Esto es bendición Para nosotros Israel Porque entre Más difícil Está Más nos hace Acercarnos A A la espiritualidad A la verdad Y amargaron Su vida Con dura servidumbre Gracias a Ya Rastaferri Y habla Y habló El rey de Egipto A las Parteras De las Hebreas Una de las cuales Se llamaba Cifra Y otra Púa Y díjoles Cuando Parterais A las Hebreas Y mirarais Los Asientos Si fuere Hijo Matadlo Y si fuere Hija Entonces Viva Más Las parteras Temieron A Dios Y no hicieron Como les Mandó El rey De Egipto Sino Que reservaban La vida De los Niños Fíjense Fíjense El rey Da Promulgación De que hagan Una cosa Las Parteras Y las Paredas No les Importa Lo que Diga El rey Porque Ellas Son Fieles A Jehová Nuestro Dios Esto Es Libertad No Dice Aquí Que Las Paredas Murieron En las Paredas No hay Miedo Porque Las Paredas No solamente Son mujeres Que Ayudan A traer A las Mujeres Hebreas Luz O den Luz A los Niños No solamente Es eso Es mucho Más Que eso Es una Persona Espiritual Que guía A los Pequeños De Conocimiento Y de Espiritualismo Los ayudan A encontrarse Son Instructores Son Son maestros De Torra Son Lugares De Educación De Todo Tipo De Educación Elevada Espiritualidad Son Instructores De La Biblia Hombre Homo Bueno No puedo Decir No sé Pero La Interpretación Es Física Pero Lo que Recibimos Nosotros Es Espiritual Así Es Que En Parte Yo Soy Una O sea Yo ayudo A la Mujer Hebrea Que De Luz A Hijo Que De Vida Con El Consejo Y Con Con La Enseñanza Y De Todas Las Formas Que Hemos Podido Hacerlo A Traves De Medios Artísticos Músicos Creativos Todo Hecho Que 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 Produzca Vida Y De Fruta En Quien Hay Simiente De El Mismo En Si Mismo Multiplicándose A Si Mismo Y No De Otra Semilla No Mezclando Semilla Pero Una Semilla Que Es Origen Del Bien Y El Origen De La Semilla Es Bien Es Bueno Ahora Estas Mujeres No Tienen Miedo Porque En Ellas No Hay Miedo Que Me Importa Lo Que Diga El Rey Yo No Voy A Quedar Mal Con Jehová Nuestro Dios Esta Es Una Burla Para El Rey De Egipto Pero Veemos Que Al Menos No Recuerdo Que Que Hay Muertos Las Mujeres Esto Es Libertad Para Hacer Lo Que Es Correcto Bajo Los Ojos De Jehová Nuestro Dios Ahora Más Adelante Faraó Respondió Versículo Vamos A Ver Versículo 10 Y Como Creció El Niño Ella Lo Trajo A La Hija De Faraón La Cual Lo Pro Hijo Y Pusole Por Nombre Moisés Diciendo Porque De Las Aguas Lo Saqué Del Peligro Y En Aquellos Días Acaeció Que Crecido Ya Moisés Listo Es decir Entró A Su Como Se Le Dice El El Bam Mitz Cuando uno Entra a edad Esto es lo que se debe de hacer Fíjense Cuando dice en el Nuevo Testamento Que somos adoptados No significa eso Significa que un crecimiento Hasta que uno se demuestra Responsable Y se le puede entregar Su oficio Como heredero Ya es heredero Nomás Que está en En temporada de preparación Ahora Cuando él creció Cuando se dio cuenta Cuando creció Y se dio cuenta Que él no pertenecía Donde no pertenecía Salió a sus hermanos Y vio sus cargas Y observó Un egipcio Que hería A uno De los Hebreos Sus hermanos Y ya hemos platicado Acerca de esto Selomet Y toda esa historia Y miró a todas partes Y viendo que no parecía Nadie Mató al egipcio Y escondió Lo en la arena Bueno Siguiendo Pero veamos aquí Que la cosa El problema es entre Nosotros mismos Más adelante A ver Y él respondió ¿Quién te ha puesto a ti Por príncipe y juez Sobre nosotros? Aquí es el rechazo De sus hermanos Entonces Príncipe Saldrán de Egipto Moisés Etiopia Apresurará sus manos A Jehová Así como lo hizo Asenat Hija del sacerdote Deón Potifera Ahora Dice Versículo número 15 Hacia el medio Dice Y habitó O sea Procuró matar a Moisés Faraó De este negocio Mas Moisés Huyó De delante De Faraó Y habitó En la tierra De Matían Y sentó Se juntó A un pozo Matían Matían Es descendiente De Keturra Es posada Con 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 Abraham Según la ley Es decir La simiente Natural Según la carne De De Abraham Y Keturra A través de Abraham Por parte de Keturra Madre De Midian Ahí Habitó En estas Sierras Madian Árabes En Arabia Es decir Territorio De Etiopía Habitó En Territorio Etiope Y Se sentó Se estableció Sobre Un pozo Sobre Una fuente Sobre Una fuente De sabiduría De comida De alimento Físico Y espiritual Dice Tenía el sacerdote De Madian Otro sacerdote Como el sacerdote De On Potifera Siete hijas Pozo Ber Ber Siva Ber Significa Fuente Pozo Ber Siva Pozo De siete Pozo Del pacto Pozo De Perfección Pozo Espiritual Tenía El sacerdote De Madian Siete hijas Si el sacerdote Es Primogénito Es Quien reina Sobre la familia Es rey Tiene territorio Tiene terrenos Tiene pueblo Tiene animales Tiene ganado Tiene herencia Y tiene siete hijas Es rey De siete Y sus hijas Son siete Son Shiva Son Seba Son un pacto Hay perfección Hay cumplimiento Pero no hay heredor No hay rey Ni modo que el padre Se case con su hija Tenía el sacerdote De Madian Siete hijas Las cuales Vinieron A sacar agua Para llenar Las pieles Las pilas Y dar De beber A las ovejas De su padre Tenía iglesia Tenía Tenía Congregación Tenía Cuidaba De ovejas Que Quería alimentar Pero enviaba A las mujeres Cosa que no se debe de hacer Recuerden A A Jesús Cristo Cuando están En el pozo En la fuente De En el ver De En el ver En el ver En el lugar De la comunicación En la fuente Porque ahí Se reunían todos A recibir agua Y se pasaban Las noticias Ahí se contaban Los evangelios Es decir Las buenas noticias Las malas noticias Ahí se educaba La gente Y donde hay Una fuente Hay un árbol Hay un cerebro Y hay un penial Hay un ojo Hay una plática Una comunicación Y hay agua Para beber Que sostiene vida Enviaba A sus hijas A tomar El oficio De un hombre Jesús Cristo En En Samaria Creo Habla con la mujer Y le dice Que le dé agua Más Más Jesús Creo que le dice Algo por el sentido De que Si supieras Quién soy yo Tú me pidieras Agua A mí Y también Recuerden Lo que está En Génesis Acerca De los Los pozos Hay mucho En los pozos A través de Génesis Encontramos que ahí Se hacen muchos votos Ahí se hace mucho 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 testigo Testimonio a Jehová Mucho milagro Mucha conexión Mucha conexión En las aguas Estas En los pozos En las fuentes De conocimiento Más Los pastores Vinieron Pero estos son pastores De no más Por sí mismo No más Queriendo Comerse Todo el mundo Y no Y no Alimentar Y no Compartir Lo que comen Y echaron Las Las sacaron Entonces Moisés Se levantó Se puso de pie Y defendió Las Y abrevó Sus ovejas Las defendió Declaró La causa Que es justa Y volviendo Ella a Saracuel Su padre Dijoles Él ¿Por qué Habías Hoy venido Tan presto? ¿Por qué han venido Tan? O sea Siempre había Una competencia Siempre había Dificultad Porque los Egipcios O Los pastores Estos que dice Pastores Vinieron Y pues Estos quienes Quienes las Oprimían Quienes No las dejaban En paz Quienes se aprovechaban De ellas Porque la mujer En el aspecto Real Se supone que no es fuerte Como el hombre Y no puede defender A la congregación Entonces Se aprovechaban Aquellos Quienes Las Las molestaban Estaban bajo servidumbre Estas Y llegaban tarde Siempre Porque Porque pues Se les hacía difícil Y tenían que esperar Hasta que Se llenaran Estos Estos pastores Egoístas Egoístas Y después Ellos Podían Entonces Alimentar A las ovejas De su padre Por eso Ocupaban De un hombre Pero no No tiene Hombre No hay Heredor En la familia De Yetro Digo en la familia De Raguel Aquí nos dicen Sacerdote De Madian Porque si no Él hubiera Cuidado De las ovejas Del ganado De Madian De Raguel Ahora Buscamos aquí Que dice Respect Que nombre Se utiliza En el inglés Se dice Reuel Vamos a ver Que significa Reuel Reuel Significa Reju Significa amigo El Del poder Significa Dios El 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 Amigo de Dios ¿Quién es amigo de Dios? Abraham Estas son hijas de Abraham Según La carne Descendiendo De su madre Ketur Por lado de su madre Hijas de Ketur Hijas de Abraham Hijas de Reuel Del amigo de Dios ¿Quién es el amigo De Dios? El amigo de Dios Es Abraham Libro de Génesis Capítulo 18 El padre Es Es Sacerdote de Matián Bueno Continuemos Y volviendo ellas a Raquel A Reuel Amigo de 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 Dios Amigo de Jehová Amigo de El De Elohim Volviendo Volviendo ellas a Abraham Su padre Dijoles Él Dijoles Reuel Reuel ¿Por qué habías venido tan presto? Y ellas Respondieron Un varón egipcio Un egipcio Pero no un egipcio Común y corriente Nos defendió De mano De los pastores Una persona De bien Los egipcios Se Creían Superior a los demás Sin embargo Este egipcio Es diferente Defendió Defendió de mano De los pastores Y también Nos sacó el agua Y abregó las ovejas Una persona De bien Nos ayudó Nos defendió Cuidó de nosotros Y aparte Nos dio agua Nos sacó el agua Y nos abregó las ovejas Que 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 ánimo O sea Que carácter Que personalidad De ser De parte de De Moisés Esto es lo que lo distingue Muy Mansidumbre Creo que se dice No sé Mansillo Muy humilde Muy Se hace menos Siendo mucho Se hace menos Y dijo a sus hijas ¿Y dónde está? ¿Por qué habías Dejado Este hombre Llamarle Para que coma pan? Olvidé Pero Ahorita que estaba viendo La La significancia De De on De on Barruc HaShem El El poder Del preguntar Esto significa On También O sea No solamente Fuente del sol Pero La fuente del sol El nacimiento del sol Es de la oscuridad Se ve todos los días Los egipcios Veían que el sol Desciende A la oscuridad Pero de la oscuridad Asciende el sol En las tinieblas Resplandece la luz En la oscuridad Brilla la luz Sin que habría Ninguna luz El poder Del preguntar ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿De qué manera? Explícame Elabor aquí Esto es un gran poder Porque en la oscuridad En la ignorar O en ignorancia En estar No Aprendido No conocido Es el por qué Pregunta 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 Te lleva respuestas Si no preguntas Jamás vas a saber El reino De nuestro señor Jesucristo Nuestro señor Negro y salvador Jesucristo En luz de su majestad Imperial Jalice Primero es esto Es el por qué Por qué Por qué Por qué Por qué Y las preguntas Se nos han Revelado Porque revela A quienes lo desean Los secretos Esta es la luz ¿Por qué Jesucristo Es esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué no entiendo Esto, esto, el otro? ¿Por qué Jalice ¿Por qué Rastafari? ¿Por qué dicen esto? ¿Por qué piensan en el otro? ¿Por qué se dicen así? ¿Por qué comen así? El preguntar Demuestra que realmente Te importa Si realmente te importa algo No, busco a mi hijo ¿Dónde está? Y tú lo miraste Tú nunca miraste Es un tipo así Tú lo conoces Has escuchado Ustedes no van a hacer nada Ustedes me van a ayudar Me pueden ayudar En casa en casa Hasta encontrarlo Y nunca se da por vencido Esto es amor Si realmente lo desean Él nos ha enseñado Lo encontraremos O Él nos encontrará Os hemos encontrado En Él Para Él En luz de su majestad El poder de la oscuridad Es amanecer al día A la luz On Sacerdote de On Cuidaba del sol Cuidaba Era sacerdote Ministraba el sol Veía cómo salía el sol De la oscuridad Por esta razón Dijo Los egipcios Son oscuridad Estos tipos son malvados Estos tipos piensan Que son superior Se aprovechan Se creen la gran cosa Son corruptos Son bestias Esto y el otro Si de la oscuridad Fíjense aquí Ahí está la enseñanza Ahí está la escritura Aquí está la revelación Si de los egipcios Sale un tipo como ese Esto es lo que uno Que está esperando A HaMashiach A la salvación Esto es lo que uno Debe decir Y le dijo a sus hijas ¿Dónde está? ¿Por qué habías dejado Este hombre? ¿Por qué habías dejado Este hombre? Llamadle Vayan y búsquenlo Llámenle Para que coma Entretenganlo Entréguense a él O sea Hay que no exagerar Pero prácticamente Hagan lo que sea Para que Para que éste quiera Habitar con nosotros Cuando ven un Zadik Cuando ven una persona justa Una persona que conoce El Torah Las escrituras Todo Nuestro trabajo Trabajo es Llamarlo Y decir ¿Qué cupas? ¿Quieres comida? ¿Quieres? Quédate aquí conmigo Por favor Unos días Ayúdame Te lo ruego Por favor Explícame Debemos de Entretener A estos mensajeros A estos ángeles Mira esta persona Nos puede traer la salvación Este nos puede explicar Rastafari Esto nos puede Se necesita Tener esta actitud Lot Estando en Sodoma Ejerció esta estabilidad Vengan Quédense conmigo No Estos no Él los defendió Dijo Dijo No señores del pueblo Jotos Homosexuales Por favor Ir a lo que sea Menos a estos Estos no Son míos Digo Son mis 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 invitados Mis visitantes Mira tengo Hijas Vírgenes Tómenlas Pero no a estos Tómenme a mí Lo que sea Pero a ellos no Con tal de recibir Salvación Ahora Una cosa Cerca de Lot Eso no fue difícil Para Lot Se dice que Lot es Es tipo Musulmán Por un sentido Entonces No fue difícil Para él Invitar a Invitados Y recibirlos De buena manera Ese no Fue su prueba De hecho Que estoy diciendo Y me estoy basando Algo que escuché Pero si hay una enseñanza En eso Lot 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 Que fue su horror Saben que Me disculpo No sé por qué Dije eso Había una cosa Que pensaba decir O sea He escuchado Que los musulmanes Son muy así Muy invitadores Del hogar Y te atienden Al cien Así es de que Lo que iba a decir Es de que Unos fuertes De una gente No son los fuertes De otros Y unas cosas No son tan difíciles Para unos Como lo son Para los otros Pero si es difícil Para ustedes Háganlo costumbre Que no sea tan difícil Pero solamente Con Sadiq Con Sadiq O sea Con gente justa Cuando es necesario Si están en la calle Y se ven Que alguien sabe algo Entretenganlo Lo que sea Un helado Una soda Algo Platica conmigo Enséñame Torra Es lo que queríamos decir Ahora Nos disculpamos Por ese pensamiento Tan Tan extraño Hay que cuidar Hay que cuidar Hay que cuidar De las ovejas Y asegurar Que sean nuestras Esa es la enseñanza Que el error mío Haga sido Para el bien De las futuras generaciones Para la posteridad Del bien Y buena posteridad Habiendo dicho eso Hablábamos De Del sacerdote Deón Cuidaba de la luz Cuidaba del sol Veía Que de la oscuridad Elevaba el sol Vio Que si de egipcio Sus hijas Testifican Que de los egipcios Bría una luz Resplandece Una luz En las tinieblas Supo Que había algo ahí Y fue a entretener A este mensajero Con la esperanza Que sea Hamashiach Un salvador Un enviado Y dijo a sus hijas ¿Y dónde está? ¿Por qué habías Dejado a este hombre? Llamadle Para que coma pan Para que Hablemos Razonemos Inteligentemente Cercas de Torah Y Moisés Acordó En O sea Estuvo de acuerdo En morar Con aquel varón Con aquel hombre Con el hombre No con Racuel No con el sacerdote De Madian No con el padre De las siete Más con el hombre Hombre a hombre Le cayó bien Y él dio A Moisés A su hija Seporra Seporra Significa Como pájaro Paloma Tipo Y aquí empieza El Twitter La tecnología Aquí empieza El andar Pajareando Veamos aquí Vamos a Buscar No, no, no Que estamos Capítulo 2 Estamos en el capítulo 2 Vamos a Poner Moisés Aquí Para Buscar el nombre De Zeporra Queremos Que raro Lo escribimos en español Por eso Capítulo 2 Vamos aquí Que versículo Estamos Estamos como por el 20 2021 Zeporra Aquí tenemos Zeporra Esto es lo que dice Zeporra Zeporra Hija Pájaro Significa pájaro Hija de Reuel De Jethro Esposa de Moisés Madre de Gershon Y de Eliezer Un pajarito pequeño La esposa de Moisés Zeporra Y de hecho Si nos vamos Un poquito más Profundo En la palabra Zeporra Twittering Twittering Como Twitter Un sparrow Un tipo de pájaro Bueno Que así sea Recuerden La canción de Salomón Que dice Soy Soy negro Pero O negra Pero Pero bonita De esto habla De esta muchacha Incluso habla De De Shiba Incluso habla De todas las mujeres Que desde el principio Son negras Ahora Vamos a Cerrar Esta página Y vamos a regresar A A la Lectura Entonces Dice Y Moisés Acordó En morar Con aquel varón Y él dio a Moisés A su hija Zeporra Le dio Por esposa Algo muy importante Sucede aquí Zeporra Se convierte En En reina Porque si Moisés Es príncipe Y Y Reuel Amigo De Elohim De Dios Descendiente De Abraham Según la Carne De Keturra Y Abraham Esta Esta boda Es legal Esta posesión Es legal Reuel 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 Entrega A su hija Reuel no tiene Descendencia Para entregarla La La heredad La heredad O sea Como heredero Y toma Este varón Moisés Príncipe Que salió De Egipto Y la etíope Zeporra Apresurará Sus manos Y apresuró Y debería De continuar Apresurando Las manos Allejó a nuestro Dios Y a Juelo Se casaron Ella se convierte En reina De siete Que está Acostumbrada A reinar Mujeres Solamente Cosa que se Practicaba en Etiopía Antes de Meñelique El primero Vemos La repetición Vemos Que en este Pozo En una parte Se Nombra Se puede Reconocer Como el Pozo Bershiva Aunque no estoy Diciendo que es El Pozo Bershiva Aunque la casualidad Puede existir Bershiva El pozo Donde Moisés Se encuentra Con la reina De siete Reina De Zeporra Y Como La reina De Zeporra Maqueda De Etiopía Es de los Gentiles De las naciones Se casa Con Israel Se casa Con Moisés Se casa Con José Se casa Con Salomón Y Como todas Tiene hijos Ahora Veamos Aquí Moisés Acordó En morar Con aquel Varón Y El dio A Moisés A su Hija Zeporra La cual Le parió Un hijo Y El Le puso Por nombre Gershon Porque Dijo Peregrino Soy En la tierra En tierra Ajena Raguel Yetro Sacerdote De Madian Se convierte En padre De Moisés Por ley Por ley A través De firmar El contrato De matrimonio Esto Causa Que Que Se convierta En rey De Etiopía Rey De Madian Moisés Es rey De Etiopía Rey De Madian Y La Seporra Siendo la mayor De las siete Porque se Se acostumbra Entregar a la más mayor Como Como esposa A A ser casada Primero Porque es la primogenita De la familia Se convierte en la reina De Saba Reina de Shiva Y vemos Y vemos la reunión Del pueblo Elegido Moisés Israel Y el pueblo Según la carne De Jehová Nuestro Dios Etiopía Igual que ahorita Bajo la ley Como Jagar Como Egipto Como los etiopes Naturales En la carne Son hijos de Haile Selassie Primero Siervos Por promulgación Por Por ley Por estatuto Constitucional El cual Se revelaron Por cual razón Se causó el divorcio La separación Y nosotros Por elección Por promesa Hijos de Yisehak Por promesa Herederos Por corazón Esto es lo que Está sucediendo Y aconteció Que después De Muchos días Murió El rey De Egipto Aquí hay algo Muy curioso Y los hijos De Israel Suspiraron Estaban a causa De la servidumbre Y clamaron Y subió A Dios El clamor De ellos Con motivo De su servidumbre Veamos aquí Eh ¿Qué versículo era? Versículo 23 Si no estoy equivocado Esto es lo que dice Heim Lo hemos expresado En otra Enseñanza Heim Ellos también Heim Ham También Pero no Ham Se refiere a Israel Porque ya está Casado con Ham A través de la Reina de Sheba Es decir Esposa de Moisés Hijo de 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 Rehuel De Hijo de Yetro Moisés También hijo de Jehová Nuestro Dios Ambos hijos de Abraham El físico y el espiritual Casados unidos Enseporra su hija Heim Ham Hashem 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 O sea Ham y Shem Ambos Ellos también Israel también Heim Rab Ellos también Que es Rab Creo que es al multiplicar Ram Aquí digo Rab Mucho Grandioso Multus Multiplicar Colectivamente Vamos aquí Que es suficiente Ya que decían Ya basta Ya es suficiente Continuo Pues Numeroso Rab Multiplíquense Y si no Multiplican en espíritu Van a multiplicar En dolor Heim Rab Yom Entonces Al pasar Ellos también Al pasar De mucho tiempo H 1992 Al pasar De mucho tiempo Al pasar De 1975 A 1992 La concordencia Hebreos 1992 Heim Que es Es significante A ellos también Esos Esos también Al multiplicarse De días De años Que Melech Mitzraim Mut Que murió El rey De Mitzraim De Egipto Los hijos De Israel Anaj Pues Anaj Min Abodá Abodá Por estar Encerrados Por estar Capturados Estar pegados A lo físico Estar esclavos A lo físico Pero no esclavitud Como pensamos Hoy en día Que lloraban Y oraban Con sus gritos Shabah Shabah Con gritos Shabah Gritaban A Shiba Gritaban A la perfección Que querían Espiritualismo Alá Elohim Abodá Y subió Allá Elohim Por Riz Por Causa De su Servidumbre De Abodá De Abodá Tantas conexiones Que podemos hacer Barrucachem Donde empezar Saben en el Bueno no vamos a regresar Al principio Pero es como el vapor Que subía Que cubría Toda la tierra Los gritos Las oraciones El dolor De la sembridumbre De los hijos de Israel Cubría toda la tierra Como en el principio La madera Quemada Es decir La cruz Y nosotros Quemados Bautizados Por 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 fuego La madera La madera La madera El Epen Epen Epeni Se le dice El padre El hijo En la carne Quemados Por el fuego Y la servidumbre O sea Subía el humo De De la madera ¿Por qué decimos esto? Porque Porque Como se dice La oración Ascendía Como nubes Las nubes Se llevaron A Jesucristo Las nubes Tapaban La gloria El vapor Cubría La faz La cara De la tierra Moisés Tenía que Soportar A Mariam Y a Aarón Porque Porque Ellos Hablaban Y hablaban En contra De Porque se Casó Con una Etiope La palabra Que no se Traduce En el español Ni en el inglés De hecho Vamos a Adelantarnos A esa escritura La cual se encuentra En el libro De los números Capítulo Capítulo 10 Vean Aquí Y aquí Se va A unir Y Habló Jehová Moisés En el desierto De Sinaí El segundo Año De su salida De la tierra De Egipto No 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 Es más Adelante O Estaba Leyendo Del Capítulo 10 Capítulo 10 Digo Del 9 Disculpen Capítulo 10 Libro De los Nombres De Jehová Habló A Moisés Diciendo De las Trompetas Las Trompetas No es el Capítulo 10 Me disculpo Otra vez Es El Encendió Ellos De fuego Aquí Aquí empieza A conectarse Es el Capítulo 12 Y hablaron María Y Aarón Contra Moisés A causa De la Mujer Etíope Que había Tomado Porque Él había Tomado Mujer Etíope ¿Qué Significa Esto? Ellos Le daban Vuelta Al Al Caso Al Caso Al Caso De Comida Al Caso Tiene Caso Que le den Vuelta Al Caso Metían La Madera El palo Para darle Vuelta Al Caso Que no Tiene Caso Porque Ellos Hablaban María Y Aarón Estaban Celosos La Odiaban La Odiaban No Porque Era Negra No Tiene Nada Que Ver La Odiaban Porque Se Caso Con Ella Porque Era Según La Carne Porque Era Envidia Era El Corazón Y Jehová Conoce El Corazón Entonces Le daban Vuelta Al Palo Entonces El Palo Es Una Rama Es Un Palo De Madera El Cual Se Mete A La Olla Que Está Sobre El Fuego Calentando El Agua Dando Vueltas Dando Vueltas Y Vueltas Y Vueltas Y Vueltas A Lo Mismo Picándole A Moisés Con El Mismo Palo Porque Te Casaste Con La Etiope Es Que Te Casaste Con Etiope Te Casaste Con Etiope Porque Te Casaste Es Es Que Si No Te Hubieras Casado Con Etiope 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 Igual Que Hoy en Día Todos odian Etiope Y Nadie La Quiere Aceptar Etiope Imperial No La Ramera Que Anda Con Todos La Yo les estoy apuntando Mira No sean Como Aquellos Con La Vara No Sean Como Estos Como Estos Que Le Daban Vuelta A Tonterías A Cosas Dentro Del Caso Que No Tiene Caso Porque El Sabe Lo Que Hace Por Cual Razón Se Convierte En Un Palo De Marcador Porque Es Marcado Es El Yud Lo Lo Que Incluso Es En Relación Al Yud A La Mano Porque Fueron Elegidos Así Como Si Nosotros Somos Elegidos En Espíritu Y Ellos Son Elegidos En Verdad Que Importa Que Diferencia Hace Mas Celos 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 Pero Celos No A Justicia Sino Celos Basados A Ignorancia A Ignorar La Revelación Del Debemos De Aceptarlo Pues Ya Acordé A donde Íbamos Con Todo Esto Tenemos Como Dos Minutos Haremos Lo Máximo Que Podamos Entonces Ellos También Recuerden Que Moisés Salvó A Etiopía Salvó A Etiopía Porque Los Molestaban Los Pastores A Lo Largo Del Pasar De Mucho Tiempo También Empezaron A Sufrir Y A Los De Israel En Egipto Que Ya No Soportaban La Situación Pero Rechazaron A La Salvación La Primera Vez Vemos La Repetición Dándole Vueltas A Este Caso Que Si Tiene Caso Entonces Vemos Que Al Pasar Del Tiempo Jain Ham Ellos También Como Los Itiopes Pero Los Itiopes Si Recibieron Salvación Cuando Lo Ocupaban De Mano De Moisés Entonces Ascendieron Ese Palo Que Estaba Quemado En El Fuego Ascendieron Las Oraciones Los Sumos A Jehová Nuestro Dios Por Caso Por Causa De Su Abodá De Su Aboda De Su Aboda O Su Boda Con 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 El Materialismo Casados Con Lo Físico Cuando Son Un Agente Espiritual Con Su Aboda Y Pues La Boda Pero Nosotros Tenemos Boda Con Jehová Nuestro Dios A Traves De Jesús Cristo Entonces Nos Casamos Entre La Familia Para Hacer Uno Una Carne Y Debemos De Aceptar Que Los Itiopes Aunque Han Caído Hubo Un Tiempo En Los Cuales Según La Carne Son Nuestros Hermanos A Traves De Keturra Y Abraham Pero Van Mucho Más Lejos Que Eso Ese Es El Principio Se Va A Apagar Esta Grabación Así Es Que Damos Gracias Shalom Ras